Y atención, más soplado que carbón de parrillera nos llega. Uno de los más importantes exponentes de la música venezolana en el mundo. Huáscar Barradas. Vaya, mi compadre Huáscar. Que fue mi hermano, qué gusto tenerte por aquí. Gracias, gracias. Contento estar aquí con ustedes, hermano. Siéntate, qué orgullo tenerte aquí. Uno de los más importantes músicos de Venezuela en todo el mundo. Y no lo digo por ser generoso contigo. Es cierto y nosotros nos estamos muy contentos de recibirte hoy aquí en el show de la fila. Y yo contento de estar con dos de los comediantes más importantes del mundo. ¿Cómo pasa? Tú tienes el número de cuenta, ¿no? Para el depósito. Así es. Salud, rico. Para entrar así en caliente de una vez. ¿De dónde nace eso, compadre? Primo, esa afinidad por la flauta. ¿Cómo te enamora la flauta? Desde muy chiquito comencé. Mi papá era un hombre de los medios de comunicación, de la televisión. Y vimos mucha música, a ver qué hicimos esto. Entonces, desde pequeño comenzamos a tocar música. Mi hermano y yo. Y pronto fui miembro del sistema de orquesta venezolano. ¿Cómo no? Fui el primer fundador. Importante sitio para formar música. Claro, fuiste uno de los fundadores, ¿no? Sí, sí. La primera orquesta infantil de Venezuela. ¿Qué edad tenías ahí, Huáscar? Teníamos como 11 años. Eso fue... Bueno, eso fue... No, pero... Una vida llena de la música. Porque siempre la flauta para mí es como una especie de bate de béisbol o una raqueta de tenis de un niño. ¿Para ver? ¿Para ver? ¿Para ver? No, ¿Para ver? No, sí, más o menos. Cuidado, es que se pega en un orillito, ¿verdad? Sí, es lo que tú es. Cuando la agarré, dije, se me puede pegar una plata aquí. No, no, no. Esta la he consentido. Esto es una flauta transversal. Transversa, sí. Transversa. Bueno, perdónen la ignorancia, pero ustedes saben que... No, pero la tocaste bien. Sí, ¿verdad? Ajá. No, vuelve peligroso con la flauta. No, yo sé cómo no. Y no me ha visto soplando como... ¡Ay, papá! ¡Ay, chinazo, chinazo! Bueno, comenzamos con un chinazo de Guacal Bardado. Y te iba a decir, el sistema de orquestas te llevó por parte importante del mundo, ¿cierto? Sí, yo creo que la gran influencia que tengo en mi carrera es haber comenzado con el sistema y, por supuesto, tocar música venezolana y todo tipo de corrientes musicales desde muy niño. Entonces, por eso es que mis discos son siempre tan llenos de diferentes corrientes. No me he encasillado en tocar una sola cosa, sino muchas diferentes y con muchísimos invitados. Eres un virtuoso con la flauta, pero ¿tocas algún otro instrumento? No, bueno, un poquitico de piano y saxofón, que mataba a mis tigritos en Maracayos de Chamo. Ah, con un saxo. Tú, para el saque, estaba por preguntarle, ¿ese nombre dónde viene? Yo creo que también toda Latinoamérica, porque nos estamos viendo, como ustedes lo saben, a través del satélite, estamos ahí más pegados que Corroncho en Pesela. Ahora, Marlavisco, ¿de dónde nace ese nombre de Huáscar, para que la gente que se entere de dónde? Tu papá es un loco. No, no, no. ¿Quién se va a llamar así? Bueno, es cosa de la vida. No, Huáscar es el penúltimo rey de los Incas. Ajá. Fue, lo asesina, en la historia dice que es su hermano Atahualpa. Ajá. Atahualpa. Atahualpa. Atahualpa es maldado. Es el maldado. Atahualpa, ¿viste? Fíjate de los Atahualpa, porque hay, papá. Pero hay bastante. Claro. Ya, ya, ahí viene entonces un poco el nombre. Una cosa, tú has tocado música académica, música más comercial, música muy sabrosa, y te has reunido con personalidades de la música, como por ejemplo, y siempre tenemos que nombrarlo en este programa, como el Pollo Brito, ¿vale? No, no, no. Qué bendito problema, como dice Mocho. Ajá. Bueno, aquí está, aquí está, creo, está con un tema, ¿no? Aquí en el más reciente disco de Huáscar. Está Elena, la cantante cubana, está Oscar de León, está el colombiano Pipe Peláez. ¿Perdón? Ajá. Mucho juicio. Otro, anótele otro tirazo a Huáscar. Ajá. Yo me pongo también. No, 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 está bien. No, no, pero que estaba... Muy espontáneo, Huáscar Barraza. Para estar en ambiente. Para estar en ambiente con Huáscar. Cuidado con los sabañones, cuidado con los sabañones. Como saben ustedes, esa es una de las características de Huáscar Barraza. En todos sus conciertos toca descalzo. ¿Por qué, Huáscar? Y no pare el zapato, joder. Ya tengo lo mío, fíjate, fíjate, ahí está. Eh, chico, dejate el juñero. Mira, otra cosa que te iba a decir. ¿Puedo conseguirles a los dos por intercambio una quiropedita que es amiga mía? No, tengo para... Perdóname, como no tiene ninguno. No lo digas. No, es sabroso tocar descalzo. Porque te sientes como en casa, te sientes así en ambiente. Yo vi una oportunidad que era una cosa de contacto con la tierra. Bueno, porque te sientes como en casa. Sientes la vibración y rompes el hielo también. Y ya que te quitaste los zapatos, ¿no te provoca tocar algo? Huáscar, ya como estás en casa, imagínate que estás en casa pero en Maracaibo. ¿Qué nos tocaría Zuliano así? A ver, papá. Muy bonito. Neguito Borja. Y así siempre ha de pasar. Ajá, un clásico, un clásico, señor. Excelente, un clásico. Una de las gaitas románticas más hermosas. Qué buena vibra. Huáscar, permíteme un momentico. Esto es imposible hacerlo, ¿verdad? Que es tocar con el pie. No, yo creo que... No se puede, no se puede, pero bueno, se ha visto casos. Hay gente que hace tantas cosas con la flauta que ni te lo menciono. Gente ambiciosa. Huáscar, has hecho muchísimos conciertos en toda Venezuela y en el mundo. ¿Un concierto que te haya tocado, que haya sido algo especial para ti? Por ejemplo, cuando tocamos en Las Petronas, en Kuala Lumpur, fuimos los primeros venezolanos en tocar en esas torres tan famosas y era por un público 95% no latino. Entonces, bueno, y sentir que la gente estaba aplaudiendo más de dos horas de concierto, tocamos tres veces al final y yo creo que eso es cuando uno dice que de pronto estamos haciendo las cosas bien. Fue muy cómico porque tú sabes que en el teatro estaba prohibido que se le era descalzo. Entonces, yo tuve que hablar con la gente y me dieron un permiso al final, no me dieron el permiso, sin embargo me puse unas cotizas maracuchas y en el momento después de la primera canción me quité los zapatos y eso fue como que una cosa muy particular. Bueno, como lo mismo que sintió la gente que está viendo el show de Brasilón ahorita cuando Moncho y tú se quedaron los zapatos. Ah, bueno. Entonces, Huaca, sabemos, estás dando unos talleres para los chamos, para los niños a través de tu fundación y eso es importante resaltarlo porque ustedes ven figuras como Huáscar que de repente piensan que anda nada más trabajando, metiéndose el cochino metálico y no. Huáscar también tiene una fundación, está dando talleres donde ayudas a muchos niños. Yo cuéntanos un poquitico, o sea que el tiempo es inclemento. Sí, 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 a través de, también hago una cantidad de conciertos al año donde siempre voy a los diferentes conservatorios, orquestas de Venezuela y dictando y ayudando a los chamos a que ese sueño se haga realidad porque parte de lo que tenemos que hacer y es parte de la fundación es que tendamos un puente a esos sueños de esos chamos y eso es algo que todos deberíamos hacer. Y en ese, o no, te entras en esos talleres de repente para que vayas también al taller donde Wilmer tiene la camioneta para decir los mecánicos. A ver si colaboras conmigo. Guáscar, te voy a decir algo, es un honor tenerte aquí y te lo digo en nombre de todos los venezolanos, como venezolano me siento orgulloso de que representes a nuestro país de manera tan digna y de una forma tan extraordinaria. Guáscar Barraba, la flauta de Venezuela en el show del vacilón.